Hola chicos No se si ya se enteraron Pero Independientemente de que este canal se trate de videojuegos Este canal de Youtube A mi me tomo por sorpresa enterarme hoy en la tarde Que el señor este Vicente Fernandez Fallecio hoy Según la información de De algunas noticias Parece ser que es verídico Y En la tarde, según las noticias En la tarde de hoy 12 Lo estarán Los 12 de diciembre Lo están velando en la arena VFG A las 5 Ah ya deberían de estar velándolo ahorita Según las noticias El Según las noticias También parece ser Que Que le harán un homenaje En el Bellas Artes Para honrar un Para dar Brindarle un homenaje De despedida No pues ojalá que ahora sí que Descanse en paz El señor Me imagino que los que son fans Del señor Pues si les Les habrá Este como se dice Les habrá Se habrán sentido tristes Por las noticias Y lo que sea De cada quien El señor Si tenía Talento Y voz Y cantaba bien A ver si este Pues ojalá que este A ver si dan más información Adelante sobre Los Sobre el homenaje Que le piensan dar al señor Vicente Fernández Pero bueno Nos vemos Nos vemos Que le piensan dar al señor